Bueno, realmente hace muchas horas que estamos, me fui un ratito, pero sí son muchas horas. Así que creo que todos hemos escuchado mucho. Realmente, bueno, a mi nombre es María Angélica Cesana y soy docente, y soy madre, y vivo en Carlos Paz. No vivo acá, pero vivo al frente del río, y bueno, voy a hablar de distintas cuestiones. La primera, yo también trabajo para el gobierno porque soy docente, y soy docente de ciudadanía y participación. Así que, básicamente, lo que trabajo con los chicos son los derechos del niño. Y estar en este momento acá me siento sumamente hipócrita, retomando la hipocresía de mi amiga. Y ahora, sumamente hipócrita porque, les digo a ellos, que tienen derechos. Trabajamos sobre cuáles son sus derechos, y como adultos los vivimos violando a los derechos. Estar discutiendo hoy sobre esta obviedad de lo que es tener que recurrir a un diccionario para saber lo que es una reserva, me parece una idiotez. Idiotez en tanto y en cuanto, como adultos, no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Decir que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que cuidar el suelo, me parece una obviedad. O sea, de eso vivimos. Por más que yo tenga una casa de 400 o 500 metros, si no tengo agua, no sé para qué quiero una casa. Si no tengo un suelo de donde cultivar, no sé para qué quiero la casa. Y si no tengo aire para respirar puro, tampoco. Entonces, me parece que estamos siendo sumamente hipócritas las personas que estamos trabajando en el gobierno. Espero, ojalá, que alguien se humanice, priorice valores que son el respeto, el cuidado, el amor a la vida, que creo que es el valor máximo y el único que tenemos que defender. Ojalá, ustedes están acá dando la cara a una parte del gobierno, puedan transmitir estos sentires, más allá de que, obviamente, me parece también terrible, terrible que hayan tenido que venir a informarnos personas cuando son ustedes los que tienen el derecho, el deber de informarnos y cuidarnos a nosotros. Me parece terrible. Estos días, realmente, yo vivo frente al río y ver, desde hace 10 días, en plena temporada de verano, época de lluvia, que realmente, gracias a Dios, ha empezado un poquito más temprano este año, ver día a día cómo ha ido bajando el nivel del río, les juro que se me caían las lágrimas. Ayer, gracias a Dios, esta mañana, anoche llovió un poco y esta mañana hubo unos 50, 60 centímetros de creciente, el río San Antonio era un arroyo, no era un río. El río creo que es más caudaloso de Córdoba, era un arroyo. Los turistas estaban todos reposando en las piedras porque lo que era agua no había. Entonces, estar pidiendo que cuidemos el agua que toman los cordobeses, que eso también es muy gracioso. A ellos no les dicen, por favor, no rieguen, no esto, no aquello. Resulta que nosotros, los que tomamos supuestamente, los que cuidamos el agua, tenemos que cuidarla para que ellos consuman y desperdicien. Esto es de locos. Sinceramente no entiendo qué estamos haciendo acá, diciendo obviedades de personas que están en ambiente. O sea, no entiendo. Sinceramente, mi sentido común es como que es tan básico que creo que estamos hablando de cosas que no tendríamos sentido de estar hablando, discutiendo de cosas que no tendríamos que estar discutiendo. Espero, sinceramente, que este megaproyecto no se haga y que no se haga ningún otro megaproyecto que nos autodestruya. Creo que nos estamos destruyendo como es que esto. Nada más. Gracias. 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 Gracias.